Buenas noches, y le consultamos esto a don Pedro Gómez. ¿Hay alcance de la reunión hoy en el Congreso? Porque también tenemos al otro extremo los miembros del sector VIP. ¿Hay acuerdos o no, don Pedro? ¿Se van a legalizar ellos? ¿Se van a someter al mismo proceso que ustedes se han sometido durante todos estos años? Bueno, nosotros estamos claros, el Congreso, lo tuvimos en una reunión hoy en el Congreso con el diputado Inestrosa, y ellos están claros que se respete la ley. O sea, ellos han cometido un delito, que es violar la ley, han violentado la ley. Si yo me meto en una casa a robar, yo simplemente cometí un error y voy a ir preso. Entonces, ellos siempre van a estar decomisando, multándolos, y decomisándolos las unidades porque ellos no son legales. Ellos, simplemente, si quieren operar, pues que compren las rutas. Pero ellos lo que tienen es un negocio de VIP, que venden los cupos a 20 mil, a 15 mil, y de paso le cobran 700 al chofer semanalmente. Entonces, esto nosotros no lo vamos a aceptar. Y que quede claro, nosotros hicimos hoy una demostración que tenemos capacidad para paralizar el país, y yo creo que al gobierno no le conviene que nosotros hagamos esta situación. Y entonces, nosotros lo que queremos es que se respete la ley y no vamos a aceptar los VIP. Nosotros vamos a emigrar a ese proyecto de los ejecutivos. Mientras tanto, ¿ya no van a haber movilizaciones? Ahorita no van a haber movilizaciones porque ya el Congreso está claro, y quedamos claros que ellos van a respetar la ley porque la ley la hicieron en el Congreso, y por lo tanto debe respetarse la ley. O sea, aquí el artículo de la ley está clara, que ellos no tienen concesiones, son ilegales. ¿No hablaron con ellos personalmente hoy en la tarde? Hablamos personalmente con el diputado Inestrosa, y ellos están claros, ahí están las declaraciones de él, donde le ocurrió una moción, en ningún momento se va a meter un decreto, ni una reforma, nada por el estilo. Perfecto, Pablo Gerardo, así es la posición de la Asociación Interdepartamental de Puntos de Taxis. Don Pedro Gómez es su representante en relación a esta reunión que sostuvieron en el Congreso Nacional. Voy con ustedes. Dennis, entonces con lo que dice Pedro, en el Congreso dice que él está claro, y los diputados están claros, es decir, con lo que dice Pedro Gómez, a los de Taxi VIP, entonces que los decomisen, que los metan presos, porque están trabajando de manera ilegal, eso es lo que me está diciendo. Sí, así de claro ha sido Don Pedro, no van a haber decretos especiales para ellos, unidad decomisada, unidad multada, es correcto, no va a haber decreto, no van a hacer mesas de trabajo, ni nada por el estilo, porque fuimos claros y le dijimos, ahí tenemos una demostración que tenemos capacidad para paralizar el país, y es lo que no queremos incendiar este país, es decir, porque nosotros somos legalmente constituidos, tenemos una inversión, más de 6 mil millones de lempiras, con 22 mil unidades de taxi, compañeros que tenemos 50 años de trabajar, y no es posible que vengan a estas alturas, personas indocumentadas, que no tienen concesión a quererlos despojar de nuestra labor. ¿Seguirán los decomisos y las multas? Sí, seguirán los decomisos y las multas, es el problema de ellos, ellos están violando la ley, así de sencillo, están violando la ley, es como cualquier delincuente, están violando la ley, y la ley es la ley, y tienen que someterse a la ley. Perfecto, así es la postura, así de claro y contundente, don Pedro Gómez, compañeros. Bueno, vamos a escuchar entonces la otra versión, gracias Dennis, vamos a ver cómo reaccionan los dirigentes, de Taxis VIP, quienes solo piden una oportunidad de trabajo, adelante Alejandra Navarro. Buenas noches compañeros en estudio, buenas noches pueblo hondureño, en efecto el representante, el vocero de la modalidad Taxis VIP, Walter Aguilar, nos acompaña sobre esta posición, prácticamente una persecución, en la que ustedes están siendo sometidos, cabe destacar que el decomiso de una unidad, oscila en los 11 mil empiras, y esto se les entrega a ustedes, el vehículo a los seis meses, ¿cómo reacciona la modalidad Transporte VIP, luego de estas declaraciones, y sobre esta reunión sostenida, dirigentes del transporte de Taxis, con el Congreso Nacional esta tarde? Bueno, buenas noches, da pesar verdad, da pesar que el mismo hondureño, se exprese así del mismo hondureño, don Pedro, él dice que metan preso, que metan preso, prácticamente el decomiso en el carro, deje de elaborar la persona, o sea que no tiene derecho, el hondureño a trabajar aquí, solo porque ellos tienen 50 años de elaborar, y hasta ahora, después de 50 años, el VIP tiene de elaborar, prácticamente 20 años, ¿por qué hasta ahora? Mi pregunta es, ¿por qué hasta ahora ellos vienen, y quieren tomar esa decisión, de dejar de trabajar, que no quieren que la gente trabaje? O sea, no me explico, nosotros a ellos en ningún momento les afectamos, en ningún momento les afectamos, porque si usted hace un sondeo, ahorita, de todos los puntos de Taxis, porque Aiter, es de los puntos de Taxis, va a encontrar otra vez unos 4 Taxis en cada punto, o sea, que ellos no le prestan el servicio necesario, que el pueblo hondureño requiere, aquí en Tegucigalpa, entonces, si ellos no pueden, ¿por qué nos dejan que otra gente pueda? Y al fin, yo creo que aquí el que va a decidir, creo que el pueblo hondureño, aquí, ¿a quién va a llamar? Si se quiere montar en un colectivo, que se monte en un colectivo, si se quiere montar en un directo con números, si se quiere montar en una carreta, la gente es la que va a decidir realmente, ¿qué es lo que quiere? No pueden venir ellos, y obligar a la gente, y exigirle a la gente que viaje con ellos, cuando ellos han perdido credibilidad, ante la población. Puntualmente Walter, ustedes no han socializado con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, tener una oportunidad, un acercamiento, porque es evidente que el gremio de taxis es un rotundo, El que les están dando a ustedes. Pues, fíjense que la única oportunidad que tuvimos con transporte fue el día que se reunió en el Congreso, donde estuvo, tuvieron varios diputados, estuvo la muchacha de transporte, pero hasta ahí, hasta ahí. O sea que prácticamente el mismo, el mismo, la misma gente hondureña le está diciendo al otro hondureño que no trabaje, que no salga adelante. O sea que, el hondureño es un tropiezo para otro, para seguir trabajando. Bien, muchas gracias. Lamentando, la situación, la posición, tanto de las autoridades, de los comisionados del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, así como los agremiados del rubro del taxi. Compañeros, no sé si tienen más consultas, si no regresamos con ustedes a los estudios en apoyo de Alejandro Ríos. Bueno, ahí está Walter, ahí está Pedro, don Pedro, ¿no hay que tener algo que decir usted? Bueno, aquí no se trata de que se monte a la fuerza nadie, aquí se trata de que ellos son ilegales, han respetado la ley y por lo tanto van a seguir siendo decomisados a sus unidades y nosotros tenemos capacidad para paralizar el país, lo demostramos hoy y ellos no pueden ni siquiera hacer huelga porque son ilegales, así de sencillo, que se les meta eso en la cabeza que son ilegales. Si ellos quieren que compren rutas, pero que no vengan a estas alturas que aquí, que por allá, que aquí la pongo y no la encuentro, lo que se tienen es un negocio, ahí que se tienen un negocio vendiendo joscupos a 20 mil, a 15 mil y cobrándole a los choferes 300 lempiras semanales que hay que investigar todas esas cosas, ¿quién está cobrando ese dinero? Eso es lo que tiene que hacer el gobierno y la policía, el ministerio público, es decir, están hasta rentando, supongo yo, pero hay que investigar esas cuestiones porque nosotros tenemos pleno conocimiento qué es lo que están haciendo, que no son inversionistas, que no me vayan con la casaca, que son inversionistas, es un empresario que compre 100 carros y los ponga a trabajar, pero si tiene los permisos de operación, si tiene los permisos de explotación, pero ellos no tienen permisos de explotación, así es que son ilegales aquí en la China y en cualquier parte del mundo, que se les mete eso en la cabeza que son ilegales. Hay que rogarles. Walter. Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bueno, ahí le escuchó lo que dijo Pedro. ¿Sí le escucho? No es que no los dejan trabajar, lo único es que son ilegales ustedes. ¿Qué suposición? Él puede decir que seamos ilegales, que pues en la China, en Japón, en Corea, pero somos hondureños y tenemos un derecho. Bueno, lástima, ¿verdad? Lástima, pero la la identidad mía es 0801, hondureño de nacimiento, dice, él puede decir que podemos ser ilegales, infragir la ley, lo que él quiera, y él dice que nosotros vendemos cupos y que los investiguemos, que los investiguen, los sometemos a los que ellos los quieran investigar, pero primero que no esconde la mano, Pedro, no esconde la mano, porque si ellos nos van a revisar a nosotros, o sea, ¿por qué no miran ese montón de taxis que andan ilegales en la calle? Por ahí podemos empezar. No quiero debatir con Pedro, pues, ni con otras cuestiones. Ni huelga pueden hacer porque son ilegales, ustedes dicen. La verdad que aquí él dice que él puede incendiar el país, pero yo creo que para qué va a incendiar el país, solo porque 15 mil personas quieran trabajar en Honduras. No sé, yo creo que ese es algo un problema de la cabeza allá, pues, si hay que dialogar, pues, hay que dialogar, ellos tienen una gran ventaja para nosotros. No esté mintiendo, ni esté mintiendo porque no son 15 mil, no venga a mentir que nosotros no somos onzos y no va a poder trabajar, no va a poder trabajar, le van a seguir decomisando porque nosotros vamos a estar encima y ya estamos claros, con el Congreso está claro y el Instituto de Transporte está clave, así es que metan en la cabeza o compran la ruta, pero ahí le van a seguir decomisando los carros y aquí se puede trabajar pero que trabaje legalmente, trabaja de 5 de la mañana a 8 de la noche, trabaje legalmente, los derechos tenemos todos los hondureños, pero no infringiendo la ley ni llevándose otros de encuentro, aquí nosotros hemos invertido y el Estado tiene la obligación de proteger nuestras inversiones, si ustedes se han metido ilegalmente, si ustedes son contrabandistas, así de sencillo, es como el que contrabandea, así de sencillo. Bueno, Walter, de contrabandistas somos ahora, somos peligrosos, profus de la justicia, entonces, eso pasa que nos digan. Walter, ¿le escuchamos? Dígame. ¿Le escuchamos a lo que ha dicho don Pedro? Ahí están las reacciones de los que dirigen el transporte, ahí no podemos hacer nada más. Ahora, Walter, pero van a seguir trabajando porque de acuerdo a don Pedro, a ustedes se les van a empezar a decomisar las unidades porque no tienen un permiso legal. Yo tengo que trabajar porque tengo que darle de comer a mis hijos, o sea, ni Pedro, ni nadie me va a decir que no pueda trabajar, pues no tengo trabajo, solo que me consiga trabajo él, pero yo tengo que trabajar porque yo tengo tres hijos que mantener y yo no me puedo parar. Yo termino hoy, yo ando desde las cinco de la mañana y me termino a las once de la noche hoy. Entonces, yo ando con un cliente ahorita que más bien le pedí permiso para hacer esto y yo tengo que trabajar porque si no como, si no trabajo, no como. Yo creo que si usted no va un día, dos días al canal, don Eduardo no le va a perdonar los dos días, no se los va a regalar, se los van a descalfar. Bueno, don Pedro, ya para finalizar, le va a dar trabajo a Walter, dice, solo que usted le dé trabajo. No, no, el que siga haciendo lo que, lo que quiere hacer, pues, yo no sé, y lo van a seguir decomisando las unidades, nosotros vamos a seguir presionando a las, a las autoridades para que sigan decomisando los carros, eso es todo. Bueno, muchas gracias, don Pedro. Eso es todo. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, don Pedro. Gracias. Gracias. No, muchas gracias, muchas gracias, Walter. Buenas noches. Buenas noches.